Si eres el sol, sempiterno de mi anhelo ¿Por qué no matas el hielo de este invierno? Suelta el sentimiento a ese rey quinto, santi Ay, ay, ay Brilla tu frente, columbre La mía es pálida y angustia, tú eres la paz Yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre Eres dulzura hechicera, y amargo color me diste Eres tú la primavera, y yo el invierno oscuro y triste Son como cielos de calma Son como soles tus ojos Pero iluminan a mi alma tus abrojos Si eres el sol, sempiterno de mi anhelo ¿Por qué no matas el hielo de este invierno? Ay, ay, ay Puro sentimiento ecuatoriano Este hundo amor de mi vida Para un corazón tan viento Es como flor que se ha abierto Sobre el dolor de una herida A veces pienso olvidarte Matar esta pasión tierna Pero cómo no adorarte Como corazón dejarte sin tu amor Ay, noche eterna Amor Celeste arde en día Juego santo de irreal Eres la tortura mía Pero eres también franal Sin ti la vida sería un animal Como el fango de agua oscura Copa del cielo El pulmón su amargura Idolatra su dulzón En la noche de mi pena Con la aurora de tu encargo Mira que te quiero tanto Mi morena Si eres el sol, sempiterno de mi anhelo ¿Por qué no matas el hielo de este invierno? Y en la noche de mi anhelo Si eres el sol, sempitreno de mi dispuesto Gracias.